Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Estaba yo allí en la playa Recogiendo mi cabañita Y vino una visita y me pico Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Yo me saqué la lotería Cuando me fui de Romaría Y fue allí donde el dinero se perdió Pero el gacho se lo...